Gracias. Claro. Rosa Alba, qué bonito nombre. Dice, ¿y no será que Jair va a conducir los los programas de los sábados con los exalumnos? Que pongan a William. Ay, pues ojalá, Dios te escuche. Dios te escuche, porque ayer que que nos dieron la noticia de veras, nos quedamos mudos. Oiga, vamos con Silvia Pinal, porque parece ser que la pudieron estar este medicando de forma incorrecta, pero sobre todo a escondidas de sus hijos. O bueno, bueno, si sus hijos no están al pendiente, pues bueno, qué más da, ¿verdad? Digamos así. Entonces resulta que sacan nuevos audios de este productor que la llevó a cerca Perusita, ¿se acuerdan, no? Iván Cochigruz. Y pues bueno, resulta que en estos audios, Cochigruz da indicaciones al personal que cuida a doña Silvia para que la mediquen, haciéndole creer que le inyectarían vitaminas. En una de las grabaciones que Antonio Mejorada proporcionó a TV Notas, el productor le indica a una de las cuidadoras de la diva del cine que hay una inyección para que esté activa. Mi amor, hay una inyección que nos dijo el doctor Aro que se le pusiéramos para que esté activa. Háganle creer que es vitamina para que tenga mucha energía su complejo B, entonces ella va a aceptar, dice la transcripción del audio. De acuerdo con lo publicado, el medicamento que le inyectaban a doña Silvia Pinal es el fosfo nervón, el cual puede provocar náusea, nivel de calcio elevado en la sangre e interferencia en el funcionamiento del corazón y el cerebro. A ver, vamos a entender esto chicos. Este hombre que no es doctor se atrevió a enviar la... Miren, aquí lo peligroso es que él no es que quisiera que doña Silvia esté recuperada, que él no es que quisiera que doña Silvia vuelva a estar activa, etcétera. Él lo que quería es que doña Silvia estuviera en condiciones de hacer su brucha de teatro. O sea, lo que a él le interesaba era esa obra horrenda de la caperuza, de que tu abuela no sé qué. Eso era lo que a él le interesaba. A él no le interesaba la salud de doña Silvia Pinal. Pero además, ¿por qué engañarla? ¿Por qué decirle que le van a poner vitaminas en lugar de decirle qué es lo que le están inyectando? La familia no sabía de estas inyecciones. Aquí también sería preguntarnos quién está cuidando a Silvia Pinal que lo está haciendo tan mal. Estoy hablando exclusivamente de su asistente y estoy hablando de sus enfermeras. Porque, ¿cómo así que te habla un productor de teatro nomás porque se le hincharon lo que no tenemos acá en Chihuahua ahorita? Entonces, el señor te marca y te dice, ¿le vas a inyectar esto? Porque sí, porque... A ver, a ver, a ver, a ver. Esta señora que la cuida, Efigenia, Efigenia, no le... No es para hablarle a sus hijos y decirles, oigan, ¿están de acuerdo que le vamos a inyectar esto a la señora Pinal? ¿No? Este productor quiere que le inyectemos esto para que ¡pum! Es como si lo hubieran... Casi, casi les dice, denle cinco Red Bull a la señora. Y a ver cómo reacciona. Fíjense lo interesante aquí. Aquí hay cosas que hay que analizar. La señora Silvia Pinal es hipertensa. Entonces, a un hipertenso tú no le puedes poner cualquier vitaminas. Tiene que autorizarlo tu doctor. Porque no todo... Ni de hecho no le puedes dar cualquier pastilla para el dolor de cabeza porque pueden generar un efecto contrario. Entonces, este señor se atrevió a dar órdenes para la salud de doña Silvia Pinal. Es gravísimo, Jesús, lo que está pasando. Es que no es lo mismo cuando estás... O sea, cuando no tienes... Deja tú si estás joven. Cuando no tienes ninguna enfermedad y puedes tomar tus vitaminitas, que sí son naturales, que es tu glinco, no pasa nada. Pero cuando ya estás medicado por hipertenso o ve tú a saber por qué otras padecimientos tenga la señora, tienen que pedirle permiso a los médicos para saber si se puede tomar, aunque sean vitaminas. Y a mí me... Y yo sí... A mí sí me preocupa que entonces... Que ya va a hablar cualquier... Este pelado, ¿no? A cualquiera que se le ocurra, dele esto a Silvia Pinal y ya le van a dar lo que sea. ¿Por qué se te ocurre? ¿Dónde está la Efigenia? ¿Dónde está la asistente? ¿Dónde está la Pazquel? ¿Dónde está la Guzmán? ¿Dónde está Luis Enrique? ¿Dónde están? O sea, mientras todo esto sucede, este Silvia Pazquel que lo ha justificado una y otra vez, porque lo sigue justificando porque sabe que al momento de ver, de reconocer que Iván Cochegruz ha hecho cosas malas, automáticamente ya va a quedar mal. Pues, ¿dónde estaba? Porque ya se le ha pasado defendiéndolo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a decir? Aquí hay una persona... Ya no es una fuente anónima. Ya salió la persona que filtró los audios, ya dice ahí el nombre, lo acabo de decir ahorita, ya tiene nombre y apellido a la persona y dice, yo estoy filtrando los audios porque lo que estaban haciendo con doña Silvia Pinal era incorrecto. Entonces, no, 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 y con complicidad también hasta, pues, ahí también de los de Ventaneando, ¿no? De Rosario Murrieta, que hablaba con Cochegruz y también, ¿quién sabe qué tanto no habló con Cochegruz y qué tanto no saben también en la redacción de Ventaneando de cómo quieren o no quieren darle a doña Silvia Pinal. Atenea, nos manda los dolarotes. Dice, pues, soy hipertensa, me tomé unos biotin y me fue horrible. Sí, te entiendo, te entiendo. A mí, yo también soy hipertenso y me he tomado alguna medicina para dolor de cabeza, este, y me cayó terriblemente, terriblemente, me sentí muy mal. Y luego también, una vez también fui al médico y me dijeron, por ejemplo, la clorfenamina, que es para la gripe, me la autorreseté y claro que me fue súper mal, me subió la presión arterial y me dijo la doctora, no, 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 mijito, ¿no? Entonces, yo desde ahí aprendí que hay que consultar al doctor, ¿no? Exacto. Entonces, doña Silvia, nuestra, nuestra joya, doña Silvia Pinal, me la andan medicando con, nomás porque una daqueberiento fue y le habló y le dijo, dale vitaminas y dale, no, 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 eso está mal, Jesús, muy mal, eso está muy mal. Tenemos este, tenemos estrellitas, mire, Ana Arjona dice, ánimo, muchachos, lleguemos a la meta de las estrellas, yo no quería que se fuera otro, creo que le ponía más diversión a la casa de los famosos. Liliana Moreno dice, hola chicos, me encanta el programa, no me lo pierdo, son muy buenos los dos, una opción, hubiera sido Ricardo Cazares o hasta Víctor García, recuerdo que él sí ha conducido y también andale Kiko López nos tenía chismesitos. Ay Kiko, a ver Kiko, como siempre dice, amiguitos, les tengo chismesito. A ver. El pasado fin de semana hubo evento en los viñedos de Ensenada, Baja California, ¿y quién creen que andaba ahí? ¿Quién crees? ¿Quién? Luis Miguel. No. Luis Miguel, sí, sí, tengo el recuerdo de que le va mucho a Baja California. Ah, mira. Y me contaron que es muy espléndido con las propinas a los meseros, cien o doscientos dólares por ron. Oye. Órale. Oye. Por ronda. Por ronda. Por ronda. Por ronda. Y también estaba Estefanny Salas, pero no estaban juntos, ella estaba cerca, cerca de ahí. Ya estás como este Luis Coronel. Bueno. Yo soy mi Lolito Cortés, mejor, rico. Yo soy mi Lolito. Soy no, este, Luis Coronel y Lolito. Tengo a Luis Coronel y tengo a Lolito. Saludos desde desde Acapoyork, Nayarit. Soy Tim Lucero, dice Abel. O sea, Acaponeta. Así le dicen a Capoyork. Ay, me va a dar algo. Cada estado tiene sus bemoles, ¿no? Los veo desde Estambul, dice Maelka, Maelka, guau. Estambul, Turquía. Venga, continuando con la familia Pinal, siguen los problemas, porque bueno, Frida Sofía ha vuelto a dar una declaración, esto a través del programa de Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Desde primera mano, y vaya sorpresa lo que acaba de, lo que acaba de comentar, ¿eh? Que reveló que en una plática con Gustavo, que sostuvo con la hija de Alejandra Guzmán, ella le contó que el proceso legal está estancado, esto contra su abuelo, después de haber hablado de los tocamientos que le hacía cuando tenía cinco años. Debido a que las autoridades aún no proceden contra su abuelo, pese a que ella ya entregó las pruebas. Ella ya las entregó, ¿eh? Hablen con Fría Sofía, está muy preocupada. Hablé con Fría Sofía, está muy preocupada por su abuela Pinal, dice, y después de eso me dijo, la denuncia está lista, los análisis también, el peritaje también, lo único que te puedo decir es que ya he hecho todo lo que está en mis manos para que proceda, y la fiscalía no procede. Según explican, están esperando que ella pueda visitar México para poderle hacer el estudio psicológico, y al momento de tener el estudio psicológico es cuando la fiscalía podría proceder. Yo me pregunto, como ella no puede venir a México por una cuestión migratoria, el consulado de México en Florida puede ayudar, ¿no? Pues que se hagan los estudios allá, ¿no? Que sería una opción. Exacto, tendrían que ayudar en ese sentido, mandarlas a sus estudios. Se supone que el consulado está para eso, ¿no? Para que tú acudas a él en una, en una, en algo tan importante como es esto, ¿no? Pues seguramente ya lo consultó, dice que ha hecho todo lo posible, entonces a lo mejor no le han resuelto nada tampoco, ¿no? Ahora, tampoco en la fiscalía está procediendo lo de, lo de Mauricio Martínez. Justo estaba viendo que el domingo es el entrevistado de Aurora Valle, el de confesiones, es la segunda entrevista de esta semana, esta semana que el, el domingo, y tampoco está pasando nada, ¿eh? O sea, y él ya se lo hizo, él sí viajó desde Nueva York, porque él sí puede viajar, viajó desde Nueva York, se hizo los exámenes psicológicos, narró lo ocurrido, y sigue sin pasar nada. Bueno, pero también es que esos procesos son lentos. Pues sí. Pueden llevar años, él acaba de hacer la denuncia, como quien dice, ¿no? Frida ya tiene mucho más. Frida ya tiene mucho tiempo. ¿Cuánto? Pero se le ha, pues, ya como dos años, ¿no? Sí. Se le ha complicado pues porque no puede venir a México por cuestiones migratorias. Ajá. Pero también es reciente, digo, para lo que se tardan esos, si el de este Flor Rubio y Origel, que no era delito sexual, pues, ¿cuánto tiempo se llevó, no? Mucho, mucho, mucho tiempo. Es lento, es la justicia. Ahora, ¿de qué que esto suceda? Entonces, el señor Enrique Guzmán tendrá más de ochenta y tantos años para cuando esto se pueda resolver. Capaz que lo están queriendo. Y entonces, a lo mejor, cuando tengas ochenta y tantos años, creo que la ley te protege. Pues, a lo mejor, lo que yo no sé si quiera cárcel para Enrique Guzmán, a lo mejor quiere que le pida una disculpa o quiere que reconozca que sí la tocó, ¿no? Exacto. Que eso sería, ahí pararía todo, dejarían de gastar dinero, me refiero a Enrique Guzmán. Ajá. Enrique Guzmán dejaría de gastar dinero y si esto sí realmente ocurrió, pues, pues, ni modo. Porque también, este, pues, también influye la edad, ¿no? A las personas ya de cierta edad avanzada, pues, ya no les dan cárcel, ¿no? Se les tiene ciertas consideraciones. Exacto. Mira, aquí están proponiendo a Adela Michá. En la ley de la Michá estaría bien. Ah, pues, es que Adela Michá condujo este Big Brother, ¿cómo no? Aparte, te la imaginas con sus bestiazos que usa y todo estaría padre. ¿Y ahora cómo salió bestia la Michá, no? O Verónica Castro también. Uy, pues, sí. Caris Rosales nos manda dos dolarotes, obviamente, desde Estados Unidos. ¡Véale! Mi voz, dice Caris, la voz del producer. Contabilidad Airesis nos envía veinte pesos y nos propone a Adela Michá para conducir la academia. Adela Michá. Galletas de animalito nos envía cuatro noventa y nueve dólares desde los Estados Unidos y nos dice, soy amigo de Juan Carlos Razo. Acá, Don Cheto. Acá, Don Cheto. Él es, alias Don Cheto. Ajá. Y de Zahid García Solís, Don Cheto es un fregón, no me lo pelucé, no fui con ellos a ver a firme. ¿Por qué no pelucear? No lo peluceamos. Sin academia. No lo peluceamos, pero a ver, tampoco es que, a ver, de Adel Ramones no vamos a pasar a Don Cheto. Vamos a ser realistas. Don Cheto es comediante. ¿Qué tendría que hacer ahí? Don Cheto está del lado de los jueces, ¿no? Ajá. Él sabe cómo criticar y aparte le pasa en guión porque aquí destapamos, ¿te acuerdas? Un fraudecillo de ese programa. Sí, Don Cheto es famosísimo en Estados Unidos. En la radio. Como comediante, como locutor, ¿no? Exacto. O sea, para conducir la academia, si nos brincó ya ahí, imagínate cuánto nos brincaría Don Cheto. Pero aparte, pero aparte en México no es conocido Don Cheto. No, nada, nada, nada. En Estados Unidos, pues sí, es una estrella, pero en México nadie lo conoce. Exactamente. Que lo pongan en lo digital ahí con William Valdés para Estrella TV o algo. Sí, odia de él. Si quieren, pues, de juez, ¿no? Si lo quieren impulsar. Digo, ahora sí, ya luego se muere. Estar al lado de Don Cheto. Imagínate. No, de Horacio ya si le pagan ya le va. Le va a decir, ay, Don Cheto, vámonos a tomar una chela. Te amo. Eres compi. Ah, va a decir, Don Cheto, te amo. Eres el ser humano más increíble que ha conocido en los últimos veinte años. Así es el nuevo Horacio. Ese es Horacio, ¿no? Horacio con el que trabaja, hace cuenta que ya es el ser humano más maravilloso, amoroso, ¿no? Claro. Amor, el amor de su vida. Saludos desde Mazatlán, nos saluda Paloma Emilia. Hola, Emilia, Paloma. Oigan, tenemos que irnos a la segunda transmisión del día. Nos está esperando. Nos está esperando ya la segunda transmisión. A ver, para los que no saben, hacemos una segunda transmisión con más chisme, porque de eso va también la segunda hora. Es en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Así que ahí está el canal para que vayan y nos acompañen, porque Esmeralda Pimentel denuncia a una productora de Televisa por bullying. La historia está fuerte. Thalía no se puede levantar de la cama. Está también difícil esta historia. Y Fernando Colunga tiene más cosas sobre su nueva telenovela. Regresamos en dos minutos, producer. Regresamos. Dos. Dos. Uno y medio. Ah, ok. Volvemos.